Amigos en todo el país, bienvenidos a esta entrega de Mirada 2017, un especial que recopila los hechos más importantes a nivel nacional e internacional que hicieron noticia durante los últimos 12 meses. Soy Denise Gonzaga Landín y junto a nuestro equipo periodístico de Guayaquil y Quito, les presentaremos durante los próximos 90 minutos lo más destacado de este año. En el ámbito judicial Ecuador vivió uno de los años más controversiales. Las denuncias de corrupción en las altas esferas gubernamentales de Latinoamérica alcanzaron también al Ecuador, José Daniel. Así es, Denise. Las revelaciones que se hicieron en torno a que la constructora brasileña Odebrecht entregó más de 33 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos del gobierno del expresidente Rafael Correa pusieron en alerta a la clase política, judicial y a la ciudadanía en general. Enseguida, los hechos más relevantes que marcaron al Ecuador. Luego de que en 2016 se conociera que funcionarios públicos habrían recibido sobornos por más de 30 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht en abril de 2017 en Ecuador, se detuvieron a los dos primeros implicados, Alexei Mosquera, ex ministro de electricidad del gobierno de Rafael Correa y Marcelo Indara. Ambos fueron acusados por la Fiscalía General del Estado por el delito de lavado de activos. A decir del entonces fiscal general, Galo Chiriboga, para ese tiempo lo que se sabía de Odebrecht es que era la empresa corruptora. ¿Qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé, sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los... Ya para mayo, Carlos Baca Mancheno toma juramento como nuevo fiscal general del Estado y con ello se avivan las investigaciones sobre las coimas dadas a empresas privadas y funcionarios públicos para la licitación de megas obras en el país. Adentrándose en el caso Odebrecht, Mancheno viaja hasta Brasil, donde recibe documentación de la delación de los ejecutivos de la empresa, donde se involucra a Ecuador. Pero no fue hasta el 2 de junio de 2017 que se realizó el primer allanamiento en Quito, Guayaquil y La Tacunga, donde se detuvieron a seis personas, entre ellos a Ricardo Rivera, tío del reelecto vicepresidente Jorge Glass. Anuncio además que la próxima semana, en virtud de que algunas de las personas involucradas tienen fuero de Corte Nacional de Justicia, retornaré al Brasil conjuntamente con un grupo de fiscales, un equipo, una fuerza de tarea. El 8 de junio entra en vigencia un acuerdo de cooperación penal entre la Fiscalía y Odebrecht, mientras que el 20 de ese mismo mes renuncia desde Miami el Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, a quien el 2 de junio se le había allanado su domicilio por indicios de la Fiscalía. En julio ya el nombre del vicepresidente Glass sonaba en el caso, pues acudía a dar versiones a la Fiscalía. Las coimas se recibieron cuando estuvo al frente de los sectores estratégicos como ministro y luego como segundo mandatario. Para ese mes ya eran cerca de 10 detenidos, entre ellos exfuncionarios del gobierno de Correa. El mismo mes la Fiscalía ordenó prisión para el perito José Fuentes, quien en la transcripción de un archivo de audio recibido desde Brasil habría cambiado la información, como el nombre Jorge Glass, por el de Lazo. Ya en agosto la Fiscalía continuó recibiendo versiones voluntarias, como la de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia y de exfuncionarios de Odebrecht. Y a la par sale a la luz una conversación entre el excontralor Polit y el exdirector de Odebrecht en Ecuador, donde se escuchaba que Polit recibió coimas de Odebrecht para su retorno a Ecuador en 2012. El 3 de agosto el diario O Globo de Brasil publicó documentos que implicaban más a Jorge Glass en el caso Odebrecht. José Concienciado Santos confesó, según el diario brasileño O Globo, haber pagado por lo menos más de 14 millones de dólares de propina entre 2012 y 2016 para Glass. Y afirmaba que Ricardo Rivera actuaba como intermediario entre él y el vicepresidente durante esos años. Y en este mismo tema, luego de seis meses de trabajo de la Fiscalía General del Estado, se produce la primera sentencia por asociación ilícita a ocho implicados. Y además, el pago de una millonaria cantidad de dinero como reparación al Estado. En esta segunda parte, recordaremos cómo fue este proceso judicial que envolvió a altos funcionarios del anterior gobierno. El 11 de agosto retorna a Ecuador Carlos Pareja Januseli, exministro de Hidrocarburos, quien permanecía en Estados Unidos prófugo de la justicia ecuatoriana por actos de corrupción en Petroecuador. Regresaba para cooperar con la Fiscalía. Pero tras vincular al vicepresidente Glass y dictarle prisión preventiva para él y otras 17 personas más, y no darle la cooperación eficaz a Carlos Pareja Januseli, el 8 de noviembre inicia la audiencia preparatoria de juicio por el supuesto delito de asociación ilícita, donde luego de seis días son llamados a juicio 9 de los 13 procesados, incluido el vicepresidente Jorge Glass. La audiencia de juicio inició el 24 de noviembre. La Fiscalía presentó 28 elementos de convicción que demostraban que los procesados eran los autores del delito de asociación ilícita. El 5 de noviembre, el presidente del Tribunal Penal, Edgar Flores, anuncia que por unanimidad del tribunal, la Procuraduría General del Estado quedaba fuera del juicio por haberse retrasado siete minutos a la audiencia y que, a decir de los funcionarios, fue por culpa de los ascensores de la Corte Nacional de Justicia. Luego de recibir 55 testimonios, presentar miles de documentos y prueba pericial y ante la mirada de todo el Ecuador, el 6 de diciembre de 2017, el tribunal presidido por el juez Edgar Flores haya culpable como autores a ocho de los procesados y dicta seis años de prisión para Jorge Glass y cinco enjuiciados más, considerada la pena máxima en el artículo 370 del Código Penal, por ser la pena más favorable para los procesados. A dos de ellos se les dio 14 meses y a uno se lo absolvió de los cargos. Pero no fue lo único. La sentencia emitida por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de la Fiscalía, que determinó el pago de más de 33 millones de dólares como parte de reparación al Estado. El monto se estableció a base de una pericia financiera contable. Pero el caso no terminó ahí. El juez Flores, en su dictamen de sentencia, ordenó que la Fiscalía inicie con las investigaciones a los procesados por ocho delitos más, entre ellos, delincuencia organizada, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros. Este caso generó noticias durante los últimos siete meses de 2017, pues era la primera vez en la historia republicana del país que se vinculaba a altos funcionarios en un caso de corrupción de dicha magnitud. Y esto luego de que se vinculara a Jorge Glass y fuera sentenciado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita. En la siguiente nota, hacemos un repaso por el juicio penal contra el vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. No habrá una sola prueba en contra del vicepresidente de la República porque no he cometido ilícito alguno. El vicepresidente Jorge David Glass-Espinel fue reelecto para su segundo mandato el 2 de abril y posesionado el 24 de mayo del 2017. En junio, las investigaciones en el caso Odebrecht iban revelando ya la posible participación de Glass dentro de las coimas recibidas por la constructora cuando fue ministro de los sectores estratégicos, desde 2010 a 2013. La licitación de contratos a favor de Odebrecht en obras emblemáticas como la refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, el proyecto Manduriaco y el proyecto de riego Daule Vinces y el retorno de la misma empresa al país en 2012 vinculaban al segundo mandatario. Fue así que el miércoles 21 de junio Jorge Glass acudió hasta el Pleno de la Asamblea Nacional de forma voluntaria para explicar que no era responsable de los actos de corrupción en las áreas en las que él estuvo al frente. Como Jorge Glass de Pinelo, padre de dos hijos, esposo de Cintia Díaz, hijo de Norma de Pinelo. Y la razón de ser es porque no hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada como no la hubo en la campaña electoral, como no la hay ahora. Ya solo falta que me quieran llevar a juicio político con recortes de periódicos. En cambio, el 5 de julio, el vicepresidente acude hasta la Fiscalía a rendir su versión voluntaria en el caso Odebrecht, a decir de él, para colaborar con la justicia ecuatoriana. Iré a todas las instancias que correspondan para fortalecer, ayudar, colaborar con las investigaciones que se están realizando. El 22 de julio salen a la luz conversaciones vía chat de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, con el ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, José Concinzao Santos Filo, quien pedía una reunión con JG y Rivera contestaba que estaba fuera de Quito. La Fiscalía de Brasil entregó más de 70 expedientes del caso Odebrecht en Ecuador a la Fiscalía Ecuatoriana, donde se incluían grabaciones telefónicas y videos de uno de los delatores, entre ellas, pruebas que vinculaban más a Jorge Glass. El 25 de julio fue procesado el perito José Fuentes, luego de que la fiscal Claudia Romero descubriera que en la transcripción de uno de los audios que fueron entregados por el denominado colaborador 1, se había cambiado el nombre de Jorge Glass por el de lazo. Fuente fue llamado a juicio en diciembre por el delito de fraude procesal. La situación del vicepresidente Glass era cada vez más engorrosa. Más aún, luego de que el 1 de agosto el portal de investigación IDL difundiera un video sobre una reunión entre Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, y José Consenzao Santos, ex directivo de Odebrecht en Ecuador, realizada el 28 de junio de 2016. Ahí se revelaba cómo Rivera pedía dinero para la campaña de vitrio. Pero las repercusiones de la posible vinculación de Glass hasta ese entonces ya iban subiendo de nivel con el Ejecutivo. Y esto se da luego de que el presidente Moreno en varias declaraciones dijera que no existía la mesa servida del anterior gobierno, ante lo cual Glass respondió en un comunicado señalando, se está acusando a los miembros del anterior gobierno de corruptos. Eso es inaceptable. Un día después, el presidente Lenín Moreno a través de decreto ejecutivo retira las funciones al vicepresidente Glass. A raíz de aquello, el 5 de agosto el diario brasileño O Globo difunde un audio grabado entre Santos y Glass, por lo que el vicepresidente acude nuevamente a rendir su versión voluntaria a la fiscalía ante la fiscal Diana Salazar, quien lideraba las investigaciones. Ya para el 21 de agosto, el fiscal general Carlos Baca Mancheno anuncia el pedido para que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia vincule al caso Odebrecht al vicepresidente Glass, previa autorización de la Asamblea Nacional que se dio por unanimidad el 25 de agosto. La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que solicitará a la Corte Nacional de Justicia se señale día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de vinculación en contra del ingeniero Jorge Glass Estinel, vicepresidente constitucional de la República. He permitido la corrupción, nunca he sido parte de ella, no han podido encontrar un centavo mal habido en ninguna cuenta a nombre de Jorge Glass o mi esposa o mis hijos. a pesar de eso han dado paso a la vinculación. El juez Miguel Jurado Favara el 29 de agosto procedió a vincular a Jorge Glass al caso por el supuesto delito de asociación ilícita por lo que le dicta la prohibición de salir del país. Luego de varias denuncias presentadas ante la Fiscalía de forma particular por el exasambleísta César Montúfar contra Glass el 7 de septiembre Montúfar se presenta ante la Corte Nacional de Justicia para ser acusador particular del segundo mandatario. Su pedido fue acogido por el juez Miguel Jurado el 18 de septiembre 13 días antes de que finalice la instrucción fiscal. Hasta ahora hemos realizado tres denuncias en contra del vicepresidente de la República. Esta es una acusación particular con lo cual en este momento el momento que seamos calificados pasamos a ser parte procesal y desde ese momento entonces el fiscal ya no va a poder negar las diligencias que hasta ahora se nos ha negado y se ha ceroteado. Y con el pasar de los días y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado la situación del vicepresidente Glass iba tiñéndose de culpabilidad. A tal punto que se convirtió en el primer segundo mandatario sentenciado por un delito penal. A continuación revisemos cuáles fueron los últimos meses del 2017 para Jorge David Glass Espinel. El 11 de septiembre la Fiscalía recepta el testimonio anticipado de Alfredo Alcíbar ex colaborador de Ricardo Rivera en televisión satelital. En su declaración reveló tener copias en una memoria USB de los chats entre Rivera y Glass quienes mantenían conversaciones bajo las siglas XX1 y XX2. Ya para el 28 de septiembre el delator y exfuncionario de Odebrecht José Santos rinde su testimonio anticipado ante el juez Favara vía videoconferencia desde Brasil. Santos afirmó que Glass recibió 14 millones de dólares por medio de su tío Ricardo Rivera. Y aquí lo que ha dicho en contra del señor vicepresidente es la palabra de él un delincuente confeso contra la palabra del vicepresidente de la república. Es decir el vicepresidente ha sido claro él no ha recibido coimas de nadie. Cuando ya faltaban pocos días para finalizar la instrucción fiscal la Procuraduría General del Estado el mismo 28 de septiembre presenta acusación particular en contra de 18 personas entre ellos el vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Para esa fecha ya el caso de Glass provocaba división en el movimiento oficialista de Alianza País y pide que se lo excuse de su cargo de primer vicepresidente durante el tiempo que dure el proceso penal. Pero bajo los argumentos de altos riesgos de salida del país el 29 de septiembre el fiscal general pide revisión de la medida cautelar de prohibición de salida del país para el segundo mandatario y del arresto domiciliario a su tío Ricardo Rivera las mismas que el 2 de octubre el juez decide revocar e imponer a ambos la prisión preventiva. Desde ese día Jorge Glass cumple prisión en la cárcel 4 de Quito. En su afán por recuperar su libertad la defensa de Glass acude al recurso de habeas corpus pero fue negado porque no existía a decir de los jueces ninguna violación a sus derechos. Y el día de hoy mismo vamos a presentar la correspondiente apelación para ante el superior porque si bien se ha perdido la batalla pero no la guerra Jorge Glass es inocente su detención es arbitraria e inconstitucional como lo hemos demostrado. Después de aquello el 8 de noviembre inicia la audiencia preparatoria de juicio y para el 14 de noviembre Glass y 8 procesados más son llamados a juicio por el delito de asociación ilícita. La audiencia de juicio arrancó el 20 de noviembre y duró 14 días. La fiscalía durante su alegato presentó 55 testigos. Pero el octavo día de audiencia de juicio en medio de una estricta seguridad policial y privada llegó hasta la Corte Nacional de Justicia el exmandatario Rafael Correa a visitar a su amigo Glass. No hay ninguna prueba contra él revisen lo que ustedes quieran y se trata tal vez del primer preso político que tiene el país en los últimos años con el afán de apoderarse de la vicepresidencia de la república. Finalizada la audiencia de juicio el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia se tomó cuatro días para deliberar y es así como el 13 de diciembre el juez Edgar Flores dicta sentencia de seis años contra Glass y su tío Ricardo Rivera. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la constitución y las leyes de la república se impone a los señores Jorge David Glass Espinel Ricardo Genaro Rivera Raus la pena de seis años de reclusión menor ordinaria. En una evidente señal por salir en libertad y no perder el cargo de vicepresidente el 21 de diciembre se realiza la audiencia de suspensión de sentencia planteado por su defensa pero esta fue negada porque la pena impuesta es superior a los cinco años. Por lo tanto al no cumplirse con este requisito no procede el pedido de suspensión condicional de la pena realizado por el ingeniero Jorge Glass Espinel. Se aplicó un criterio de favorabilidad inverso es decir favorable al fiscal no favorable a la persona que ha sido acusada en mi caso sentenciada en primera instancia y en lo personal no teníamos ninguna expectativa de que esto se conceda se cumple un paso más en la hoja de ruta para tomarse la vicepresidencia de la república de manera ilegítima. El caso del vicepresidente Glass constituyó en el 2017 uno de los hechos más trascendentales ya que por primera vez en la historia republicana del Ecuador un vicepresidente era retirado de sus funciones y sentenciado a prisión. Por favor Medio de comunicación Ahí está Medio de comunicación Muy bien muy bien Adiós уже ку Gracias por ver el video. 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 Gracias. Decreto 158. ¿Cuáles son? ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la constitución de la República del Ecuador para y centros urbanos? Por ello se tomaron cartas en el asunto. ¿Cuáles son? 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 Cuáles son? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los vientos alcanzaron los 297 kilómetros por hora. Se azotaron Puerto Rico, Estados Unidos, las Islas de Antigua y Barbuda, San Bartolomé, San Martín, las Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Haití, Bahamas y Cuba. En La Habana, las olas provocadas alcanzaron los 11 metros de altura. Este huracán dañó 4.288 viviendas y dejó 10 muertos en el país. De su lado, el huracán María, un ciclón tropical extremadamente poderoso, devastó las islas de Barlovento y el archipiélago de Puerto Rico en el Caribe. Con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora, golpeó la isla de las Antillas Menores y Dominica. El 13 de septiembre entró en Puerto Rico, causando 13 muertos y dejando toda la isla sin electricidad. Fue el ciclón más fuerte que golpeó a la isla desde 1928. Entre tanto, el huracán Harvey, que se inició el 17 de agosto, fue considerado como el huracán más fuerte y con más daños materiales a su haber, que ha tocado tierra en Texas, Estados Unidos, causando la muerte de 77 personas y más de 30.000 tuvieron que evacuar sus hogares. Pero las catástrofes ocasionadas por los huracanes se sumaron los terremotos. Países como México e Irak sufrieron fuertes movimientos telúricos que afectaron a su población. El 12 de noviembre, un potente terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió la zona de la frontera entre Irán e Irak, causando más de 450 muertos y cerca de 7.400 heridos en ambos países. Además, las líneas de agua y electricidad se vieron dañadas en aldeas y ciudades de la provincia iraquí. El 14 de noviembre, el gobierno decretó luto nacional para honrar a las víctimas del fuerte terremoto. El 7 de septiembre, otro sismo de 8,2 grados sacudió el centro y sureste de México, afectando además a Guatemala. Fue considerado el sismo más fuerte que ha golpeado al país centroamericano, desde el devastador terremoto de 1985, que azotó la capital mexicana. El movimiento telúrico dejó como saldo 98 personas fallecidas y 900 heridos. Este sismo se produjo 12 días antes del terremoto de Puebla de 7,1 grados con 370 muertos, que provocó derrumbes en decenas de edificios de la capital mexicana. Las inundaciones y los incendios forestales son otras de las catástrofes que han afectado a varios países en el mundo. India, Bangladesh y Nepal enfrentaron las peores inundaciones registradas en el sur de Asia en años, con un saldo de 1.200 muertos y millones de desplazados. Los tres países sufren inundaciones durante la temporada del mozón, que comienzan en junio y duran hasta finales de septiembre u octubre. Las han calificado como las peores inundaciones en 40 años. Entre tanto, desde el 4 de septiembre en California, varios incendios forestales obligaron a las autoridades a evacuar a cerca de 200.000 personas. Estos incendios avivados por los vientos de Santa Ana han propiciado que las llamas se extendieran rápidamente por la costa este del país. Todos estos eventos dejan un saldo en rojo al mundo, y el costo de la recuperación seguramente será lento y costoso. 2017 sumió aún más a Venezuela en la crisis política y social. El desabastecimiento de alimentos se acentuó. Las protestas fueron el pan nuestro de cada día, y las relaciones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump se resquebrajaron. Hagamos un repaso por la política venezolana. La crisis venezolana se hizo más notoria durante el 2017, y los venezolanos decidieron tomarse las calles para protestar. Hasta que el país sea libre, hasta que salgamos y no nos maten en la calle, hasta que encontremos medicina, hasta que no tengamos que hacer colas para un paquete de pañal, un paquete de leche, que podamos vivir tranquilos y en paz como estábamos antes. El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una sentencia que redujo al mínimo la inmunidad parlamentaria de los diputados, e instó a Maduro a rediseñar leyes de índole penal, procesal y militar. Es así como iniciaron nuevas jornadas de protestas. Los venezolanos se pronunciaron en las calles contra esta decisión, lo que ocasionó agresiones por parte de la fuerza pública. Y sin habilita al opositor Enrique Capriles para ejercer cargos públicos por 15 años. Un mes después, en mayo, Nicolás Maduro convocó una asamblea. De acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente... Esto provocó marchas a favor y en contra de la propuesta. En el mes de junio, la fiscal general Ortega presentó un recurso de nulidad contra la constituyente, pero este es negado y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia admite una solicitud de antejuicio a Ortega por presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. El 16 de julio, los venezolanos votan en consulta popular. Más del 98% de los votantes rechazó la propuesta de la Asamblea y se dio apoyo a nuevas elecciones presidenciales antes del 2019. El 20 de julio, la oposición convocó un paro nacional de 24 horas en rechazo a la Asamblea. Hasta ese momento, las protestas ya habían ocasionado más de 125 muertos. A pesar de ello, 10 días después se eligió la Asamblea Nacional. Pese a los anuncios de fraude electoral, el 4 de agosto se instala la Asamblea Constituyente y una de sus primeras acciones es la destitución de la fiscal Ortega y el adelanto de las elecciones regionales. Yo desconozco esa remoción. Yo sigo siendo la fiscal general de este país. El 13 de agosto, la Fuerza Armada llenó la casa de Ortega y la exfiscal huye del país en lancha hasta Aruba para allí tomar un vuelo a Colombia. Esto llevó a que el gobierno de Estados Unidos imponga fuertes sanciones financieras contra el régimen de Maduro. El 15 de octubre, los venezolanos acuden a las urnas. Según los resultados, el oficialismo gana 17 gobernaciones y la oposición 5. Dos meses después, en diciembre, el gobierno convoca elecciones de alcaldes. Hemos ganado más de 300 alcaldías del país de las 335. Frente a estos resultados, el mandatario venezolano se siente confiado para los comicios de 2018. A pesar de las intervenciones de los diferentes países latinoamericanos y de organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea, frente a los problemas que viven los venezolanos, la escasez de alimentos sigue creciendo y miles de venezolanos abandonan el país. Pero la crisis continuará mientras el presidente desconozca que el país necesita de ayuda humanitaria. De otro lado, las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos por los lanzamientos de misiles del gobierno de Pyongyang dejaron en vilo a varios países. Mientras tanto, en Latinoamérica, vientos de paz comenzaron a soplar tras la firma de un acuerdo entre el gobierno colombiano y las fuerzas revolucionarias de Colombia, FARC. Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Una vez firmado el acuerdo de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC pactado el 2016, el 2017 inició con la movilización de miles de guerrilleros que actualmente continúan en un proceso de inserción dentro de la sociedad colombiana. Entre el 27 de junio y 14 de agosto, la ONU certificó la entrega de 7.132 armas correspondientes al esquema de seguridad de las zonas veredales y campamentos de los exinsurgentes de las FARC. Y de esta manera, las FARC dejaron de existir oficialmente como grupo beligerante. Por su parte, entre las condiciones que impuso las FARC fue la petición de tener un futuro político y a partir del 31 de agosto presentaron su partido, el cual conserva las iniciales de las FARC, pero cambiando el nombre a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Empieza una nueva era para Colombia, la de la movilización de la esperanza, de la rebeldía y de los tumultos de sueños de un pueblo que cansado del abuso de sus gobernantes ya no quiere seguir siendo pisoteado. Ya inmersos en el camino a la paz definitiva, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC asignaron la supervisión y verificación técnica, así como evaluar la implementación de este acuerdo al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, centro reconocido a nivel mundial por sus investigaciones interdisciplinarias en temas relacionados a la construcción de paz y justicia. El 5 de diciembre, de acuerdo al último informe del Instituto Kroc, el 17% de las 558 disposiciones acordadas han sido cumplidas, mientras que un 28% tienen un desarrollo mínimo o intermedio y un 55% aún no ha iniciado. Asimismo, el Instituto Kroc señala que es necesario el avance en el corto plazo en las medidas de seguridad para que excombatientes de las FARC, defensores de los derechos humanos y comunidades locales, y en la implementación de la justicia especial para la paz y regulación de los cultivos de coca. Ante las aseveraciones de esta entidad que monitorea el proceso de paz, Rodrigo Rivera, designado por el presidente Juan Manuel Santos como alto comisionado para la paz, confía que el proceso de paz va a tener logros que lo van a hacer francamente irreversible por razones jurídicas, por razones internacionales. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, Kim Jong-un comenzó una cadena de provocaciones nucleares. En su discurso televisivo de Año Nuevo, Kim anunció que pronto Corea del Norte probaría un misil balístico intercontinental. Seis meses más tarde, el ensayo se realizó con éxito. Para el líder norcoreano, no bastó ejecutar una sola prueba nuclear, y fue en agosto cuando el Pyongyang analizó un plan operacional para atacar el territorio estadounidense de Guam. Laono anunció el 5 de agosto un paquete de sanciones aprobadas que prohíbe una serie de exportaciones norcoreanas. A pesar de ser sancionados, el 4 de septiembre, el sexto ensayo de armas nucleares del régimen norcoreano causó un movimiento sísmico de 6,3 puntos de magnitud según el USGS. Pyongyang dijo que se había tratado de una bomba de hidrógeno que se podía instalar en la cabeza nuclear de un ICBM. Y así, la última prueba del 29 de noviembre fue anunciada para conocer que el proyectil lanzado por Pyongyang es un nuevo modelo de misil balístico intercontinental, bautizado como Wasson-15, capaz de portar una cabeza nuclear de gran tamaño y alcanzar el territorio de Estados Unidos. Ante el desafío armamentístico del régimen de Pyongyang, el 6 de diciembre, Washington desplegó al menos un bombardero estratégico B-1B en el marco de las maniobras aéreas que realizó con Seúl en la península coreana. Y ante el Consejo de Seguridad Nacional surcoreano Moon Jae-in advirtió a Kim Jong-un que nos lo obligue a empezar una guerra. Seúl y Washington siguen condenando las constantes amenazas promovidas por el régimen norcoreano. Sin embargo, no todo ha sido malas noticias. Casi al finalizar este 2017, el 14 de diciembre los presidentes de China y Corea del Sur sellaron su reconciliación tras la crisis diplomática y comercial surgida por la instalación del escudo antimisiles estadounidense TAT en suelo surcoreano y confirmaron su compromiso para solucionar juntos el problema de Corea del Norte. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más de Mirada 2017. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Continuamos con más de Mirada 2017 y la ola de atentados que conmocionaron al mundo durante este año dejaron decenas de muertos y cientos de heridos. La mayoría han sido perpetrados por miembros del autodenominado Grupo Estado Islámico. En el siguiente resumen, Carlos Julio Paredes nos cuenta cuáles fueron los atentados más devastadores de este 2017. Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia fueron castigados por el horror del terrorismo. El Estado Islámico se adjudicó la mayoría de los ataques. A continuación, veremos un recuento de los atentados terroristas que se dieron durante el 2017 y que conmocionaron al mundo. El primero de enero, un tiroteo en una discoteca del distrito de Besiktas, en Estambul, ocasionó la muerte de al menos 39 personas y 70 resultaron heridas. El presunto tirador miembro del Estado Islámico, Abdul Qadir Masharipov, fue arrestado el 17 de enero. Días después, el 6 de enero, otro atentado se presentó dentro de la terminal aérea de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos. El agresor disparó contra los pasajeros en una sala de recepción de equipaje. El ataque dejó un saldo de cinco personas fallecidas y ocho heridas. El victimario fue arrestado. Reino Unido. Fue el escenario el 22 de marzo de un nuevo atentado, esta vez en Parliament Square y en la zona del Palacio de Westminster. Un vehículo invadió la acera del puente y atropelló a los peatones, dejando 40 heridos y matando a cinco personas. En Francia, el 20 de abril, un oficial de policía fue asesinado en el área de los Campos Elíseos de París. El Estado Islámico asumió la responsabilidad del ataque. Tan solo un mes después, el 23 de mayo, nuevamente en el Reino Unido, después de un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, un atentado terrorista con dos bombas dejó 22 muertos y 50 heridos, según informes policiales. En este mismo país, el 3 de junio, un camión atropelló a varias personas en el puente de Londres y acto seguido, tres atacantes se bajaron del mismo y apuñalaron a varias personas en el mercado de Borg, produciéndose 11 muertos y 48 heridos. En Latinoamérica, concretamente en Colombia, el 17 de junio, un artefacto explosivo fue colocado en el baño de mujeres del segundo piso del Centro Comercial Andino en Bogotá. Tres mujeres resultaron muertas, una de ellas de nacionalidad francesa, mientras otras ocho resultaron heridas. Hasta ahora no se ha divulgado quiénes serían los atacantes. Un día antes, en China, el 16 de junio, un hombre hizo estallar una bomba casera a las afueras de una guardería en la ciudad de Shuzhou, ocasionando ocho muertos y 65 heridos. Estados Unidos también fue blanco de atentados. En Charlottesville, en el estado de Virginia, sufrió un atentado terrorista perpetrado por un supremacista blanco que atropelló a varios manifestantes antirracistas con su auto, matando a una persona e hiriendo a 10. El incidente ocurrió el 12 de agosto. Este mismo mes, el 17 de agosto, en España se produjo un atropellamiento masivo con una furgoneta que recorrió 600 metros en la zona central de la Rambla, en Barcelona, haciendo revivir el dolor que en el 2004 sintieron los bandrileños un 11 de marzo. El 1 de octubre, en Estados Unidos, 59 personas murieron y más de 517 quedaron heridas luego de un tiroteo masivo en la ciudad de Las Vegas, durante un concierto de música country celebrado en la noche cerca del Hotel Mandalay Bay Casino. El Estado Islámico se adjudicó la masacre. Casi un mes después, se repitió otro atentado en Estados Unidos y el 5 de noviembre, al menos 26 personas murieron y más de 30 quedaron heridas luego de un tiroteo en una iglesia de Sutherland Springs, en Texas. El atacante, Devin Patrick Kelly, de 26 años, se suicidó luego de una persecución. Este año, el sueño independentista catalán se vio cumplido, al menos por unas horas, pero la decisión del pueblo de Cataluña, adoptado de una consulta popular bastante accidentada, fue rechazada por el Parlamento Español. Valeria Tejada nos cuenta en el siguiente informe, cuáles fueron las consecuencias de querer hacer realidad este sueño. ¿Está usted de acuerdo con un Estado independiente en forma de república? Es la interrogante que los catalanes se hicieron desde el 9 de junio, cuando el presidente Carles Puigdemont oficializó el referéndum por la independencia de Cataluña. El 6 de septiembre, el Parlamento catalán aprueba la ley del referéndum y Puigdemont convoca la consulta para el 1 de octubre. Sin embargo, la convocatoria precipita una serie de respuestas de las instituciones del Estado español. ¿Va a haber independencia de Cataluña? Es que no la va a haber de ninguna de las maneras. Es así como la Guardia Civil, bajo orden de la Fiscalía General del Estado, inició una operación policial para detener el referéndum. La policía allanó los centros de votación y se registraron más de 800 heridos. Pese a los intentos de impedir el referéndum por parte del gobierno español, el 1 de octubre los catalanes acuden a las urnas y deciden por el sí o por el no. Puigdemont se mantiene y declara. El gobierno que presido anunciará en los próximos días en el Parlamento la sede y la expresión de la soberanía de nuestro pueblo, los resultados que hemos tenido hoy, de acuerdo con lo previsto en la ley de referéndum. Continúan las manifestaciones. 700.000 personas en Barcelona hacen huelga. Varias empresas y bancos transfieren sus sedes fuera de Cataluña. El 6 de octubre están listos los resultados oficiales del referéndum. 90,18% por el sí a la independencia. Miles de personas salen a las calles de Barcelona apoyando la unidad de España. Para mí Cataluña es muy importante, pero también es España. Sentiments de catalán y español. Nosotros vivimos aquí en Cataluña, pero no queremos que haya independencia. El 10 de octubre, Puigdemont estimó que Cataluña debe convertirse en un Estado independiente antes de suspender la proclamación de la independencia que acababa de firmar. Al día siguiente, Mariano Rajoy amenaza con suspender la autonomía de Cataluña y empieza los arrestos de los jefes y asociaciones independentistas catalanas. El 27 de octubre, se da la proclamación de la independencia de Cataluña por el Parlamento regional. Solución de la declaración de los representantes del Parlamento. Queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Votos en blanco. Como respuesta, Mariano Rajoy se pronuncia y declara. Hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Ante esto, Puigdemont viaja a Bruselas y él y sus ex consejeros son citados por la juez de la Audiencia Nacional bajo los cargos de rebelión. La justicia de España dicta prisión para Carmen Forcadel, presidenta del disuelto Parlamento de Cataluña, pero sale después de pagar fianza. Como se anunció, el 21 de diciembre los catalanes acuden a las urnas. Después de las elecciones regionales de Cataluña, los independentistas consiguieron la mayor cantidad de escaños y comienza el proceso para la formación del nuevo gobierno, donde el nuevo Parlamento tendrá que elegir al próximo presidente de Cataluña. En la actualidad, 2.276 empresas han abandonado la comunidad autónoma por el desafío independentista. Varios personajes de la política, del deporte y del cine nos dejaron en el transcurso del 2017. Algunos dejan un legado imborrable en la memoria del colectivo mundial. A continuación, haremos un recuento de quiénes fueron estos ilustres personajes. Una figura relevante ecuatoriana que nos dejó este año fue el monseñor Luis Alberto Luna Tobar, arzobispo emérito de Cuenca. Cuenca falleció a los 93 años en su habitación de la Armenia, en el Valle de los Chillos, tras un progresivo deterioro de su salud. En el acontecer político internacional, Armando Jard, dirigente histórico de la Revolución Cubana, murió el 26 de noviembre en La Habana a los 87 años por una insuficiencia respiratoria. Se le atribuye los logros de la educación en la isla en los primeros años de la Revolución. El antiguo rey Miguel I de Rumania, nacido el 25 de octubre de 1921 en Sineía, fue uno de los últimos supervivientes entre los jefes de Estado de la Segunda Guerra Mundial. Murió el 5 de diciembre a los 96 años en Suiza a causa de una leucemia. El mundo de la pantalla grande también perdió grandes exponentes. El cineasta estadounidense George Romero murió el 16 de julio a los 77 años, tras una dura batalla contra un cáncer de pulmón. Fue conocido como el padre de las películas de zombies y el creador de la cinta de culto La Noche de los Muertos Vivientes en 1968. Jerry Reese fue un legendario cómico que trabajó junto a Dean Martin antes de protagonizar su propia serie de películas de humor en la década de 1950. Protagonizó Botones y El Profesor Chiflado. Murió el 20 de agosto en su casa de Las Vegas a los 91 años. Dick Gregory fue otro comediante que rompió las barreras raciales en la década de 1960 y utilizó el humor para esparcir mensajes de justicia social y salud nutricional. Murió el 19 de agosto a los 84 años de edad. Michael Bond, escritor británico conocido por su personaje Paddington, el osito que llegó a Londres desde Perú murió el 27 de junio a los 91 años. John Alvinson, director ganador del Oscar responsable de la película Rocky de 1976, murió el 16 de junio a los 81 años a causa de cáncer de páncreas. También fue responsable de la saga Karate Kid en la década de 1980. En el mundo de la música, Paul Yudó, conocido cantante de jazz estadounidense, falleció a los 76 años en Los Ángeles. Fue conocido por We Are In This Love Together y participó en el álbum caricativo para aliviar la hambruna en África We Are The War. Chester Bennington, el cantante de la banda estadounidense Linkin Park de 41 años, fallado muerto en una residencia privada en Los Ángeles el 20 de julio. Lowell Brass, la intérprete del éxito mundial alambada, fallada muerta en un auto quemado en Río de Janeiro el 19 de enero. Lowell Brass adquirió una fulgorante y efímera fama mundial en 1989 como vocalista del grupo Kaoma. En el deporte también desaparecieron figuras importantes como Pancho Segura Cano, considerado como una leyenda del deporte nacional que murió el 19 de noviembre en California, Estados Unidos, a los 96 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. Llegó a ser el mejor tenista masculino individual del mundo en 1950 y 1952. Chuck Blazer, exdirigente de la Confederación Norteamericana Centroamérica y del Caribe de Fútbol con GACAF, falleció el 12 de julio a los 72 años a causa de cáncer. Fue un personaje relevante para el despegue de fútbol en Estados Unidos. Otra figura del deporte es Fausto Montalbán, que murió el 19 de noviembre a causa de un infarto. Es considerado un ícono de Barcelona Sporting Club y era el único sobreviviente del grupo de futbolistas canarios que con la victoria sobre el Millonarios de Alfredo Di Stéfano en 1949, además forjó la idolatría amarilla. Y con esta información nos despedimos agradeciendo como siempre su fiel sintonía. Gracias por estar como siempre en compañía de la mejor información aquí en Mirada 2017, un recuento de los hechos más destacados del año que pasó. Se despide de ustedes Denise Gonzaga Landín y con nosotros será hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.